Un ratito les anticipé que íbamos a estar hablando con el mozo de los famosos y eso solamente pasa aquí en la parrillada García, en la emblemática parrillada García, en el corazón de Carrasco, que ahora ya tiene también otra sucursal, pero es lo que decíamos, ¿no? Punta Carretas. Uno tiene también la otra parrilla en Punta Carretas, pero, Pinié, nosotros queremos hablar contigo porque tenés el título, el mozo de los famosos, ¿por qué te dicen así? Sabés que es un mote que me lo pusieron hace un montón de años, con las primeras fotos, que empezaron a salir revistas, esas cosas. No sé, se ve que a alguien se le ocurrió, creo que algún editor, pone el mozo de los famosos y quedó. ¿Te acordás quién fue el primer famoso que atendiste? Me parece, no me acuerdo bien, me parece que tengo muchas fotos, muchas que no tengo casi fotos. Por ejemplo, yo atendí a Tinelli, a la banda de Tinelli, a todo el grupo, pero creo que la primera foto registrada que tengo es con Hugh Hassman, ¿viste? El de X-Men. Después, bueno, después vino todo lo demás, digo, real. Digo, por ejemplo, con el presidente actual tengo fotos de cuando era diputado y ahora que es presidente. Contabas que lo conocés de los 17 años, más o menos. De los 17, de los 17 lo conozco a él, a el hermano, a Pilar, la hermana. Ahora vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre el presidente de la República, porque estuvo por aquí de festejo hace poquito. Pero antes, ¿qué anécdotas nos podés contar así, interesantes? Y tengo fotos con los más fotografiados y también tengo con los más buscados, que ya las borré. Eso es solo para entendidos, con los más buscados. Pero tengo, no sé, tengo muchas, 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 muchas. Y cuando vienen acá, ¿quieren escuchar recomendaciones? Ya saben por lo que vienen. Por ejemplo, el día que vino el rey, por ejemplo, te hago una cortita, cuando vino el rey de España, Felipe, el protocolo me dijo, mirá, no se puede, él no le gusta sacarse fotos, no se va a dejar sacar fotos. Y digo, pa, esta foto no me la puedo perder, es el rey. Claro. Y vos sabés que estaba cenando con el canciller Iglesias, ¿no? Viste, se ve que tiene amistad. Y fui, y fui y lo encaré. Y digo, Felipe, disculpe, digo... No me puedo perder la foto. Digo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Digo, ¿para tener recuerdo? Pero hombre, dice, ¿cómo no? Dice, para mí va a ser un placer. El protocolo era el que no me dejaba sacar la foto. Digo, en realidad, digo, después tengo. Pasa que algunas veces, yo estoy escribiendo un libro. Digo, estoy escribiendo un libro y en el libro capaz que me... Claro, tenés que guardar alguna anécdota para el libro también. En realidad sí para poder sacarlo, ¿no? Es un libro de famosos con el García, vinculado todo con el García. Digo, mi vida es el García. Y hace 30 años que estás acá, me imagino que pasaron un montón también de uruguayos. ¿Alguno de la tele que haya venido? Fede Buizán, por ejemplo, que lo estuvimos viendo por ahí en la foto. Buizán es un gran cliente antes de Carrasco. Cliente de Carrasco, que iba con Cata. Ahora, como él es chic, le gusta apuntar ya a otro García, que el otro García tiene ascensor, está todo terminado en piedras, todo nuevo. Y él usa la sala VIP. Se ríe. Ah, usa la sala VIP. Usa la sala VIP. ¿Qué se pide Buizán cuando viene? No, esa la llevé cuando fui con Coco, pero justo la pedí para ese día nomás. Para ese día. Pidió para un día, dice la sala VIP. Sí, solo una vez. ¿Un día? ¿La usa siempre? La usa siempre. La usa siempre. Por eso va a Punta Carreta. Nosotros no tenemos sala VIP. Tenemos privado, pero no tenemos VIP. Y el otro día, ¿no? Cuando vino ya hace unos días el presidente de la República con su mujer, con Loli, con sus hijos. ¿Pidió a la VIP? Para nada. ¿Vos me estás diciendo que Federico Buizán pide a la VIP? Es más importante que el presidente. Ah. Él es más importante. Guarda que el presidente nos mira. No, no, pero él lo tiene claro. El presidente lo tiene claro que Federico es más importante. Ojo, igual me ha atendido el señor Sartú, que viene con su señora. No zafa ninguno acá, Cucate, digo. Digo, Coco vino una vez a festejar un cumpleaños, a ver si se acuerda. ¿Pagó, pagó o no pagó? Lo hizo sacar cáncer. ¿No se acuerda? Lo hizo en el estado de arriba. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Me acuerdo, mirá. ¿Sabés lo que tengo ahora aprovechando que estás vos? Está contando que se acuerda y está contando la anécdota. Te escuchamos. Fue el cumpleaños de, llamé, hice toda la reserva, fue el cumpleaños de Mariana y mandé a mis suegros, o sea, a los padres, los mandé por otro lado. No, no, no. Entonces cuando llegamos, vamos a comer, iba solo y se llevó también a Delfina, no, a Delfina no estaba, a Renzo y a Cintia y cuando llegamos con Mariana se encontró que estaba el resto de la familia. Qué lindo. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Ah. Fue medio una fiesta sorpresa entonces. Claro, claro, salimos a cenar los dos y nos encontramos con el resto de la familia. Sorpresa fue la cuenta. Bueno, ves, algún detalle se guarda para el libro, Coco. Si vos lo contás, estás quemando el libro. ¿Entendés? Hay que tirar ahí un poquito de información, pero no del todo. Quiero que sepan que el único que pide VIP es Fede Buizán. Coco dice que nunca pidió VIP. ¿Eso es cierto? Es verdad. Estuvo en el salón de arriba, salón privado, pero no, acá no hay VIP. En Carrasco no hay VIP. Por eso Federico va a Punta Carreta que ahí hay VIP. Muy exclusivo, Fede Buizán. Qué disparate. Sí, 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 a la altura de Suárez. A la altura de Suárez. ¿Suárez pide VIP? Sí. Por ejemplo, Cavani vendría a ser la calle. Cavani le gusta estar entre la gente. La calle. ¿Hace reserva cuando viene? Por mi teléfono. ¿Al teléfono personal? Sí. Parate, bien. Del mozo de los famosos, mensajito. Che, Pini, estoy yendo. Yo te lo mostré. Digo, es el mensaje. Me dice, reenvíame la foto que nos sacaste. Digo, los ponemos para todos. Qué cará. Digo, no, no. Digo, bajo perfil. ¿Vos ya sabés que se va a pedir el presidente cuando viene? Y come asado siempre. Come asado. Come asado, digo. Come asado, se cuida mucho, come salada. No toma alcohol. Digo, se cuida. O sea, ¿sabés qué tengo, aprovechando ahora que estoy acá y que estamos en el aire? Tengo una cuenta de Montelongo, que Montelongo, viste, que vive atrás de Lautenis. Sí, vive por acá cerca. Y tengo una cuenta, porque él pide, viste, nosotros hacemos envíos. Sí. Viste, nosotros tenemos... No, amiga, es que no te pago Montelongo. No, pero el problema es que él, no sé, siempre nunca está. Él le hace el pedido, pero después nunca está. Entonces, la tienda de familia, te atiende el jardinero, te atiende la empleada. Claro. Yo sé, porque Diego Pérez, una vez me había contado que cuando caían las pelotitas de tenis para el otro lado, no las devolvía. Claro, pero hasta ahí, digo. Yo te voy a mostrar después el chorizo de cuentas que tengo. Qué tremendo. Yo te digo que si me quedo un ratito más a charlar contigo, no sé si le empiezo a conocer la otra cara a mis compañeros. No, 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 solo de Montelongo. Después lo demás, normal, 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 normal. Bueno, y ahora para cerrar, ¿cómo se están cuidando con este protocolo, con las medidas en el restaurante? Si vos me preguntás hace cuatro meses qué era lo mejor que tenía García, yo sin ninguna duda te iba a decir que era el baby beef, que era el rag de cordero, que eran los pescados. En este momento lo mejor que tenemos es el protocolo, ¿viste? Porque al protocolo que puso el Ministerio del Turismo, al protocolo que puso Intendencia y a lo que está acá de Cambadu, nosotros le agregamos un plus. Pero igual de todos modos, ese plus lo dejo para la gente, para invitar a la gente que lo vea, ¿viste? La verdad, cuidamos, nos cuidamos nosotros y cuidamos mucho a la gente. Lo estuvimos viendo acá en este rato que estuvimos. Claro, tenemos un tema de desinfección bastante importante. Digo, por eso, gracias a Dios, estamos trabajando, no normal, por el tema, pero no nos podemos quejar. Creo que le apuntamos a eso, a todo lo que pidieron, a regalar un plus. Lini, te agradezco mucho este tiempo, estas anécdotas, y te voy a pedir, por favor, que te saques una foto conmigo y la pongas a la misma altura, en el mismo cuadro que la calle Pou. Déjame mandarle, hoy es el día a los abuelos, yo soy abuelo, yo soy abuelo, mandarle saludos a mis nietos, que son Evangelina. Valentín, Chiara, Isabela y Vitoria, cinco nietos. Divinos, divinos. Sí, divinos. Bueno, feliz día entonces. Y hacemos una selfie. Dale, hacemos una selfie. Es un crack, piña, es un crack. Todo, tiene todo pensado. No, 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 impresionante. Chau, chicos, para allá es hora de Baby Biff. Chau, Camille. ¿Hay hora para Baby Biff? Sí, claro, claro, a toda hora. Cualquier hora Baby Biff viene bárbaro. Yo me quedo entonces por acá, chicos. Les mandamos algo al canal. Chau, chau. Qué rico, qué rico. Qué rico. Y todo lo que consumas a la cuenta de Montelongo. Total, y siga juntando. Obvio. Muy bien, contame, Cuca. Atención, DirecTV tiene todo. Si te gusta. Si te gusta...